En esta plataforma en concreto hay diferentes ejes de los que se puede beneficiar de manera muy interesante el Ayuntamiento de Cartagena y por tanto todo el municipio. Estamos hablando de una plataforma que trabaja sobre ejes tan importantes como programas de internacionalización, programas europeos para transferir tecnología, para atraer inversiones. Somos la capital del turismo regional, somos un gran polo industrial. Tenemos el puerto aquí en Cartagena que es un gran motor económico. Tenemos además el campo de Cartagena y toda la comarca con la agricultura tecnificada. Tenemos una universidad tecnológica, politécnica, una de las cuatro que hay en España. Y todo eso si nos lo creemos y vamos de la mano con grandes aliados, vamos con los mejores colaboradores, colaboración público-privada, eso nos va a permitir aprovechar mucho más nuestro potencial y situarnos como una gran capital en el Mediterráneo. 1.070 kilómetros cada vez la distancia que hay entre Castellón y Ceuta pasando por Palma de Mallorca y por supuesto por Cartagena a partir de ahora. Y es un proyecto colaborativo de la iniciativa privada público, público-privado-privado-público. Es decir, en realidad lo que intentamos es, en vez de competir, cooperar. Encontrar las ventajas comparativas que tiene cada región, cada espacio, cada ciudad y establecer una estructura colaborativa que nos haga visibles en Europa. Por ejemplo, Málaga, que lleva muchísimos años con el Parque Tecnológico de Málaga, ha visto unas ventajas enormes, el PTA, el Ayuntamiento de Málaga, a través de su polo de contenidos digitales, de articular una especialización colaborativa. Incluso en aquellos sectores donde competimos es bueno establecer líneas de colaboración y agregación. Y por lo tanto, pues tenemos mucha ilusión de poder configurar un espacio colaborativo, tecnológicamente hablando, donde la inteligencia artificial, el internet de las cosas, el agrotec muy importante, el agrotec del campo de Cartagena, que es uno de los más modernos, todo esto se configure y nos permita compartir los mejores conocimientos y las mejores ideas en el entorno de 1.070 y 1.070.